¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? Eso acaba de pasar cuando me estaban haciendo una pregunta, si nosotros están haciendo ningún mal a nadie. Lo que está haciendo el gobierno y el doctor Juan Manuel Santos, de callar a las personas a la fuerza. Ojalá que la ciudadanía y las personas tomen conciencia que nos están vendiendo y que quieren acabar esta protesta que se está haciendo en pro del campo, en pro de Colombia, a la fuerza. Por favor, recapaciten y tengan conciencia. Lo que está simultáneamente de paros solo significa una cosa, problemas de gobernabilidad. Gracias. 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 Gracias.